¿Es usted profesional químico y está interesado en conocer cómo orientar su proceso profesional en Canadá? Entonces, no se pierda nuestra próxima cita sabatina de 11 a 12 de la mañana, en donde descubrirá la gran necesidad de profesionales que se desempeñan en el área química. Compartirán con nosotros su experiencia de formación e integración al mercado laboral, así como el vasto terreno de oportunidades en Canadá, profesionales en el área química. Además, en la cápsula de inmigración hablaremos de las principales regiones en demanda de esta profesión y también los salarios y proyecciones de la empleabilidad en Canadá. Participe activamente con nosotros a través de www.cicanada.com, sección radio. Envíe todas sus dudas y comentarios a nuestro correo info arroba cicanada.com. Cree una buena química con su proyecto de inmigración para que sea bienvenido a Canadá. Radio Latina, ya estamos en Monterrey. Radio Latina, la primera radio hispana integral. Radio Latina, reporte buen humor, noticia y música. Radio Latina.